Hola, mi nombre es Sharif Nasser, soy un Microsoft Learn Student Ambassador y en esta demostración veremos cómo crear un arreglo en JavaScript y también cómo obtener su longitud. Empecemos. Lo primero que voy a hacer es crear un arreglo 1, que realmente será un arreglo vacío. Para ello solo basta con abrir un corchete y cerrar un corchete. Otra forma de crear un arreglo, en este caso mi arreglo 2, es utilizando un objeto arreglo, que en inglés o dentro de JavaScript se hace utilizando la palabra array, que es importante respetar la mayúscula al inicio, ya que así está construido dentro de JavaScript. Este objeto recibe entre paréntesis un valor numérico que nos permite indicar de qué tamaño o qué longitud queremos crear este arreglo. Puedo indicarle un valor de 5, pero una mejor práctica es que este valor esté almacenado dentro de una variable. Entonces voy a crear una variable que se llame longitud arreglo, al cual le asigno el valor de 5, y ahora dentro de paréntesis coloco el nombre de esta variable. Ahora hablemos sobre cómo obtener la longitud. Lo que voy a hacer es que lo voy a imprimir a consola. Los arreglos dentro de JavaScript tienen una propiedad especial que se llama length, con el cual podemos acceder a la longitud. Entonces voy a hacer lo mismo para el arreglo 2. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ejecutar este código para ver qué obtenemos. Efectivamente lo que sucede es que la longitud del arreglo 1 es de 0, lo cual hace sentido, puesto que es un arreglo vacío. Y en el caso del arreglo 2, su longitud es 5, que también hace sentido, puesto que así fue como lo definimos desde un inicio. Por último, hagamos algo interesante. Vamos a imprimir en consola lo que tiene cada uno de estos arreglos. Voy a imprimir el arreglo 1 y haré lo mismo para el arreglo 2. Voy a limpiar mi terminal y vuelvo a ejecutar el código. Veremos que el arreglo 1 efectivamente es un arreglo vacío y que el arreglo 2 es un arreglo que tiene 5 elementos vacíos.